El libro Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Grignón de Montfort. En esta primera parte titulada María en la Historia de la Salvación ya entramos en la lectura del tercer capítulo. María en los últimos tiempos de la iglesia. María y los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo a fin de que los hombres poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su hijo no se alejaran de la verdad, aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la madre, como habría ocurrido seguramente si ella hubiera sido conocida a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido aún en su exterior. Tan cierto es esto que el pseudo Dionisio Areopagita escribe que cuando la vio la hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos encantos e incomparable belleza si la fe en la que se hallaba bien cimentado no le hubiera enseñado lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente desde que se predica el Evangelio. Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Primero porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y evangelistas que no la dieran a conocer. En segundo lugar porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. Y Él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres. En tercer lugar porque ella es la aurora que precede y anuncia al Sol de Justicia, Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea. En cuarto lugar porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez y lo será también cuando venga la segunda aunque de modo diferente. En quinto lugar porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Por ella deben pues hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad. Quien haya a María haya la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se la busca, ni buscarla si no se la conoce, pues no se busca, ni desea lo que no se conoce. Es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. En sexto lugar porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. En misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la iglesia católica. En poder contra los enemigos de Dios. Los idólatras, sismáticos, maometanos, judíos e impíos endurecidos, que se revelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se le opongan. Y en gracia, finalmente, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo, que combatirán por los intereses del Señor. Y por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces, como un ejército en orden de batalla. Sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, y mucho menos que nunca, para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tendrá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a los demás. María en la lucha final. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el anticristo, debe referirse sobre todo a aquella primera célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí, para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Dios. Pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad, que durará y se intensificará hasta el fin. Y es entre María, su digna madre y el diablo. Entre los hijos y los servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte, que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. Ya desde el paraíso terrenal, aunque María sólo estaba entonces en la mente divina, le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a ese orgulloso impío que el diablo la teme, no sólo, más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo, más que al mismo Dios. No ya porque la ira, odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino, primero porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Y en segundo lugar, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios, que como a pesar suyo, se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos. Tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona, que a las oraciones de todos los santos y a una sola amenaza suya contra ellos, más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Dios no puso solamente una hostilidad, sino hostilidades, y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín y Esaú, figuras de los reprobos, que perseguían a sus hermanos Abel y Jacob, figuras de los predestinados. Pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos, que ella suscitará para hacerle la guerra. Serán pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo, pero en cambio serán ricos en gracias y carismas, que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso. Y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. María y los apóstoles de los últimos tiempos Sí, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca. Lo que sucederá sin duda, si los predestinados, con la gracia y la luz del Espíritu Santo, entran y penetran en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida. Entonces verán claramente, en cuanto lo permite la fe, a esta hermosa estrella del mar, y guiados por ella llegarán a puerto seguro, a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán con ternura como sus hijos de predilección. Entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad que tienen de su socorro. Recurrirán en todo a ella, como a su querida abogada y mediadora ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma, sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María, para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un guerrero. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu, y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo, para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos, serán olor de muerte. Serán nubes tronantes y volantes en el espacio al menor soplo del Espíritu Santo. 1. Sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada, derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios, traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria para realizar maravillas, y ganarán gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que más cuenta, sin preocupaciones, en medio de los demás, sacerdotes eclesiásticos y clérigos. Tendrán sin embargo las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres, a donde los llame el Espíritu Santo. Y sólo dejarán en pos de sí, en los lugares donde prediquen el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al santo evangelio, y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas, sin perdonar, ni escuchar, ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea. Llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán, y a quienes María formará por orden del Artísimo para extender su imperio sobre los impíos, idólatras y maometanos. Pero, ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansia al Señor.